Y vaya manera de unir estos dos puntos emblemáticos del turismo argentino, como decíamos, Bariloche y las Grutas. 650 kilómetros uniendo los dos puntos en bicicleta. Es una competencia que, para no ser menos, venimos hablando de que es una carrera con características muy particulares. Y es por eso que se utilizaron tres tipos de bicicletas. Las bicicletas rutera, para quienes eligieron competir con ciclismo de ruta. La bicicleta de montaña, para quienes lo hicieron en la modalidad MTB. Y también hubo bicicletas gravel, para quienes optaron por esa otra opción, esa otra variante. Desafío Ruta 23 encaró la competencia desde el Centro Cívico, en la ciudad de Bariloche, como punto inicial. Desde allí, en la primera jornada fueron hasta Ingeniero Giacobazzi, pasando por Pilcanilleu, Comayo y Clemente Oneli. La segunda etapa unió a Ingeniero Giacobazzi con los Menucos, pasando por Maquinchao, ya en la planicie rionegrina, el desierto rionegrino, en donde la inmensidad conmueve, en donde el horizonte se pierde en lo infinito. En la tercera jornada, los competidores unieron los Menucos con Balcheta, atravesando Sierra Colorado y Ramos Mechía. La cuarta jornada, con los ciclistas ya incorporados al paisaje patagónico, unió Balcheta con las Grutas. Fueron 650 kilómetros, en cuatro jornadas, incomparables, inolvidables. El desafío a la Ruta 23 para mí fue una experiencia inolvidable, tanto del viaje como de la competencia. Y nada, fue convivir y vivir el día a día con amigos y gente que iba conociendo ahí. Y la verdad que eso, sinceramente, alegra mucho. Y luego, al término competitivo, la verdad que es muy buena la organización, tanto lo que sería en cada etapa, lo que sería el desayuno, después las cenas, y tanto en la alimentación en los puestos de agua. La verdad que esas cuatro etapas era ir viviendo sensaciones y disfrutando de lo que es los paisajes del sur. Y bueno, la verdad que sinceramente me lo pienso volver y estar ahí compitiendo nuevamente con todos. Así que, un saludo para todos y nos vemos el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Participar de la primera cobertura de Entrepedales en una carrera por etapas fue una experiencia increíble. Pude compartir el viaje con un grupo de ciclistas que fueron acá desde Córdoba, que ya a los dos días más o menos ya éramos todos como una gran familia, digamos. Conocí su rutina desde el comienzo, desde las cinco de la mañana levantarse con un frío, porque la Patagonia, vos viste, hace un frío, por más que hayamos estado en diciembre, está frío. Y a las cinco de la mañana ya empezaron a prepararse para a las nueve empezar ya con la alargada de cada etapa. Y luego acompañarlos durante el trayecto en la ruta, para sacarles fotos o videos a todo en general, pero verlos a ellos y poder identificarlos con sus remeras, verlos rodar de tal forma que realmente contagian esa pasión por el ciclismo. Una pasión en la que ellos lo convierten como forma de vida. He conocido historias que encontraron en el ciclismo, en las carreras, en el entrenamiento, en el rodaje, su refugio, su manera de salir adelante. Así que haber sido parte de esta aventura en la que se une la cordillera con el mar, fue una experiencia increíble para poder cerrar este año. Y por supuesto, como deseo para el año que viene, voy a pedir que la dirección de Entrepedales me pueda enviar nuevamente para la carrera que se hará en diciembre de 2022. A principios de diciembre participé de la carrera de la cordillera al mar, que personalmente fue la unión perfecta de casi 700 kilómetros, donde la vivía flor de piel. Desde la exigencia física de estar en permanente movimiento durante cuatro días, hasta la experiencia de estar viajando con un grupo, el motorhome. Que eso implicó compartir mucho más que la carrera y personalmente lo que le dio el plus para que me quedara un bonito recuerdo. Y la carrera me deja esa sensación de que quiero más, de esas ganas interminables de seguir pedaleando. All Bites Bicicletas, accesorios y mantenimiento Agente oficial Volta y Top Mega Leandro N. Alem y San Juan Villa María Whatsapp 353-563-5143 Seguinos en las redes All Bites Desde el 25 al 28 de febrero llega una nueva edición de Maratón Los Reartes, edición 2022. 180 kilómetros 3 días 3 etapas 3.000 metros sobre el nivel del mar La aventura de las sierras de Córdoba Maratón Los Reartes 2022 Del 25 al 28 de febrero Pausa Y cuando regresemos, más entre pedales